Brasil vs México ¿Cuál es el más poderoso? Brasil y México son las dos naciones de ingresos medios en desarrollo más grandes de nuestro continente y durante años han disfrutado de una rica historia de crecimiento independiente. Después de 1929 y durante 50 años, ambos países se encuentran entre las economías de más energizado progreso. Pero una tendencia a ignorar el avance social y su capital humano sumió a estas dos repúblicas en un desfallecimiento durante los años 80. Luego de muchos traspíes a todos los niveles de la organización pública, económica y social, estos países entraron al nuevo siglo como líderes de la región. Así que para responder a la pregunta de ¿Cuál es el más poderoso entre México y Brasil? Debes seguir con nosotros. Así que sin más, comencemos. En 2019, el Producto Interno Bruto de Brasil fue estimado en 1.8 mil millones de dólares, lo que le convierte en la novena economía más grande del mundo e indudablemente la más poderosa de América Latina. Por su lado, el PIB de México de 1.2 mil millones de dólares la posicionó como la décima quinta más importante del planeta. Sin embargo, es necesario considerar que la población de Brasil de aproximadamente 209 millones de personas en comparación con los 129 millones de México hace a este último un 39% más pequeño. El desempeño económico de México durante los últimos 15 años ha sido notable, impulsado por las exportaciones de productos energéticos y de productos cubiertos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigencia en 1994 en un entorno fértil de estabilidad económica y responsabilidad fiscal. Brasil, como es bien sabido, disfrutó por décadas de un crecimiento acelerado. Especialmente entre 1930 y 1980. Pero durante el final de la década pasada, el país sufrió múltiples contratiempos gracias a la disminución en la demanda mundial de las exportaciones de productos básicos, además de los problemas internos de corrupción e incertidumbre política que amortiguaron el entorno empresarial y de inversión. Pero las políticas del controversial presidente Bolsonaro, lograron de alguna u otra manera poner en marcha nuevamente la nación. En enero del 2020 se reveló oficialmente que la economía latinoamericana crecería un 1.6% en 2020 y 2.3% en el 2021, gracias al éxito de Brasil en términos económicos, dejando claro la influencia de este titán en la región. La ubicación estratégica de México junto a la economía más grande del mundo es la envidia de cientos de naciones. México es el primer fabricante mundial de pantallas de TV y el noveno fabricante mundial de automóviles y exporta más autos a los Estados Unidos que Japón, Corea, Alemania y Reino Unido. México tiene acuerdos de libre comercio con 43 países, incluyendo Canadá, la Unión Europea y varios países latinoamericanos, lo que le da una ventaja sustancial sobre Brasil, que no tiene acuerdos de libre comercio con otras megapotencias de América del Norte. Y así, Brasil es el 15º mercado de exportación de los Estados Unidos, mientras que México es el socio comercial número uno de esta nación en América Latina. Aunque el país norteamericano tiene relaciones destacadas con el país carioca, Brasil se ha resistido a aumentar la liberación comercial con el gobierno de Donald Trump, ya que ambas naciones usualmente se enfrentan en asuntos similares de competencia global. Sin embargo, es justo en este punto en el que entra el factor China. El país asiático está ganando terreno aceleradamente en América Latina. Entre 2000 y 2013, el comercio de bienes entre Latinoamérica y el Caribe y China aumentó 22 veces, de poco más de 12 mil millones de dólares a casi 275 mil millones. Hasta ahora, la entrada de capital se ha destinado principalmente a proyectos agrícolas, energéticos y mineros. Todos estos puntos focales para lograr el progreso y la recuperación brasileña. El real es la moneda brasileña y la mayoría de sus contratos y políticas monetarias se basan usando esta denominación. Tomando esto en consideración y los valores de mercado en relación al dólar, Brasil ha estado tratando de contener la inflación durante la última década. Los valores en 2019 se establecieron en 4.31%, un dato levemente superior a la meta oficial de 4.25%, pero al mismo tiempo es la inflación más alta considerando el periodo anual desde 2016. La tasa de cambio del dólar ha sido bastante volátil, situándose en 2019 en un nuevo récord histórico, superior al pico alcanzado en 2015, cuando el país estaba envuelto en una profunda recesión. La inflación de México en otro lado de la balanza se ha mantenido bajo control desde 2003. Para finales del 2019, la tasa de inflación anual de México se estableció en 2.83%, el nivel más bajo desde agosto del 2016. En comparación con Brasil, la economía de México está altamente dolarizada. La mayoría de las transacciones internacionales se basan en dólares estadounidenses y, en su mayor parte, las grandes transacciones comerciales, especialmente las ventas de bienes raíces o los contratos de arrendamiento, se realizan en base a la moneda norteamericana. Sin embargo, es destacable apuntar que cuando la economía de los Estados Unidos sufre un declive, claramente el impacto es mucho mayor en la República Mexicana. Y es que durante la recesión del 2009, el PIB de México cayó un 6.5% en comparación con la disminución del 0.2% de Brasil. Según el estudio del último año de la Unesco sobre crímenes violentos por país, Brasil tiene una tasa de homicidios de 19.7 por cada 100.000 habitantes, mientras que la de México es de 27 por cada 100.000. Después de dos años consecutivos de violencia récord, México registró su año más volátil en un siglo en el 2019 a la par que Brasil, uno de los países con más homicidios del mundo, vio en el 2019 la mayor disminución general de la violencia letal en 11 años. De forma evidente, Brasil también ha sido mucho más efectivo en el manejo de su imagen pública que México a pesar de registrar números similares. El retrato a nivel global de México asociado con problemas de narcotráfico y crimen desmedido ha sido un componente esencial que ha ayudado al país a frenar una expansión plena y un crecimiento acorde a las favorables estadísticas de la nación. Y es que enfrentados a una epidemia de violencia, homicida y corrupción implacable, los gobiernos de Brasil y México presentaron ambiciosos planes de reducción de la violencia. A pesar de venir de una administración de izquierda en el caso de México y de derecha en el caso de Brasil, estos incentivos tienen un denominador común sorprendente. Prescriben una intensificación de la mano dura hacia la seguridad pública que conlleva una postura cada vez más dura sobre la aplicación de la ley y una fuerte dependencia del ejército, lo que ha dado que muchos califiquen este enfoque como una violación de los derechos humanos. Por su lado, las primas de riesgo para inversión en ambos países mejoraron en el 2019, pero la ventaja que alguna vez México disfrutó sobre Brasil se ha reducido debido a una combinación de retórica, resultados y expectativas sobre sus dos presidentes después de más de un año en el poder, tal como apuntan los analistas. En Brasil, Bolsonaro ganó credibilidad en el mercado después de impulsar una reforma de pensiones, mientras que su homólogo mexicano López Obrador, con su plan de nacionalizar a la petrolera estatal Pemex, no ha disipado las dudas persistentes. A su vez, México tiene una mejor calificación crediticia y una relación de deuda y PIB más baja que Brasil, pero el mercado ve a López Obrador como más riesgoso que Bolsonaro, por lo que se ha cerrado la brecha de riesgo país. Brasil ha tenido un desempeño extraordinario como una de las principales economías emergentes del mundo. Sin embargo, los inversores que analizan el desempeño comparativo de México, las políticas de mercado abierto, las tendencias y las oportunidades únicas en la industria manufacturera, inmobiliarias y turísticas encuentran a este país como un digno competidor para la inversión y la confirmación de su poderío a nivel global. Si el país se adhiere al fuerte compromiso con la consolidación fiscal que ha caracterizado su pasado, continúa avanzando en una expansión de infraestructura y mejora su imagen pública. México, por su lado, parece estar en el umbral de una nueva era de expansión extraordinaria que podría colocar a su economía entre el mejor grupo del planeta. Directores de HSBC, la multinacional británica de inversiones y banco de servicios, estima que México se ubicará en el décimo lugar entre las principales economías mundiales para el 2050. Mientras que la situación incontrolable de Brasil, con su economía cerrada y local, no permite establecer claramente hacia dónde se dirige, en combinación con escándalos políticos de escala monumental y desatención a la infraestructura de mercado que a la larga no será capaz de satisfacer las demandas mundiales. Si bien durante la década del 2000 Brasil creció 1.2% en total, mientras que México lo hizo en 0.1%, las relaciones de este país con Estados Unidos, la diversificación de su economía, especialmente en áreas de alta demanda como la manufactura, otorgará tales beneficios que se espera que México supere a Brasil por completo en los próximos años. Y dado que la posición de un país se mide gracias a su estabilidad, expertos concuerdan que actualmente México es más poderoso que Brasil. Y así finalizamos este video de Bendito Poder en el que analizamos la situación actual y también por supuesto revisamos un poco el pasado de México y Brasil para saber así cuál es el más poderoso y cuál será también a futuro el posiblemente más poderoso si todo se mantiene tal y como va. Lo cierto es que hablamos de 2 mega países de América Latina con un mercado y economía fuerte que bien merecen seguir desarrollándose para de esa forma seguir brindándole a sus ciudadanos mejores condiciones de vida. Cosa que necesitamos en todos los países de la región por favor. En fin, ahora llegó tu turno de comentar cuál es el más poderoso, México o Brasil, no lo sé, comenta todo eso acá abajo en los comentarios que como siempre te pido, tienen que ser comentarios basados en el respeto. Y por favor, amigos brasileños, no se ofendan con nosotros, basamos este informe en estudios de expertos y de gente que conoce del tema. Así que no se molesten con nosotros. Además de comentar, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales, eso es fundamental si formas parte del Club de Bendito Poder. Así que dale me gusta y comparte. Y también llégate a nuestras redes, arroba bendito extranjero, tanto en Facebook como en Instagram. Allí estamos colgando contenido nuevo cada día para que lo disfrutes y también tengas muchas más cosas por conocer de nuestra región, América Latina. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita. De esa forma, siempre que haya un video nuevo, serías de los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí y ver este video de Bendito Poder. ¡Chao!